...donde no hay. Además, el quórum no será por los dos bloques. En el 35 tampoco le faltaba concejales. Yo estuve en labor parlamentaria y bueno, como habíamos acordado, yo vi que acá en representación de los bloques y estando en el recinto. Bueno, por las dos partes, por los dos bloques, se presentaron noticias justificaciones y no se logró el quórum, pero lo están intentando llevar a un terreno que no es común. Bien se dijo, se pasó en la sesión a pesar de la semana que viene, el lunes, el martes, se va y listo. No hay ninguna cosa rara acá. El tema es que vinieron los familiares, estaban con la predisposición y demás. Bien dijo el doctor Hernández y en nombre del Frente Palabra, pedimos disculpas. Porque realmente los hizo esperar y se van todavía a seguir esperando para una próxima sesión. Así que sí, le pedimos disculpas a todas las personas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.